Le quiero agradecer a la señora Norma Patricia García García y a Jesús Alejandro González García, así como a su familia de Valga, tener el valor civil para denunciar. Luego del cansancio, como ellos lo dicen, como ella lo mencionó, ahí en la nota, han dicho que están muertos en vida y prefieren denunciar esto públicamente porque ya no aguantan, ya no quieren seguir con este calvario. Y de verdad, vamos a escuchar a doña Norma Patricia García García, y a Jesús Alejandro González, a quien les agradezco de verdad, el haber aceptado la invitación y tener el valor civil para denunciarlo. Es una decisión de ellos. Ellos nos buscaron, quiero aclarar esto, para hacerlo público, después del hartazgo y del cansancio de que los criminales siguen haciendo lo que han querido con ellos. Yo sé y entiendo el riesgo, pero es voluntad y decisión, por supuesto, de ellos. Me le gusta saludar a la señora Norma Patricia García García. Señora, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, José. Pues aquí, como mencionó usted, muertos en vida, aunque esté aquí en tu programa, muertos en vida. Sin sentidos de repente, y hartos, cansados, de todos los actos delictivos que han hecho en nuestra contra sin merecerlo. Este, y pues, no importa lo que pase, José, ya. Queremos denunciar, es nuestra decisión, como lo dijo usted. Este, nadie nos obliga, simplemente el cansancio, el hartazgo, es lo único que nos obliga a buscarlos a ustedes y agradecerle al programa de 90 grados. Este, agradecerles de abrirnos las puertas porque habíamos, este, buscado otros noticieros y prácticamente recibimos agresiones. Tuvimos comunicación con usted el día, miércoles, por la noche, si no me equivoco, jueves, miércoles. Jueves, jueves, yo. Por la noche. Yo. Usted, eh, consiguió nuestro número de teléfono. Sí. Eh, luego de, pues, de la desesperación. De la desesperación. Este, pedí a varias personas conocidas, este, que me apoyaron con su número. Este, y pues, tomamos la decisión. Yo la tomo porque ellos me abrazan llorando y dicen que ya. Que denunciemos, que nos maten, no importa, pero que sepan quiénes. ¿Quiénes son ellos? Este. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes la abrazan? ¿Quiénes le dicen? Mi hijo Jesús Alejandro, mi hija Roselena, que todavía trae un golpe en la parte de la frente. Y yo por ellos, este, por ellos estoy aquí. Por ellos le supliqué, le contacté para que nos ayudara. O sea, a lo mejor, este, después de esto recibamos, este, represalias. Estamos dispuestos a lo que venga hasta donde tope. Y si Dios nos permite vivir, este, adelante. Primeramente, Dios, no va a pasar nada porque estoy seguro y confío en las autoridades, que las autoridades hagan lo correspondiente en este sentido. Porque después de aquí, usted nos decía, por supuesto, se va a trasladar a la Fiscalía General de Justicia del Estado para hacerle, darle seguimiento a las denuncias. Claro que sí. Denuncias que incluso ya ha hecho desde... Desde el dos mil once. Dos mil once. Platíquenos, ¿cómo fue que comienza este calvario, señora? Este calvario, pues en sí, nosotros tomamos la decisión de estudiar en INEA, este, en el DIP de Belleza. Cuando se trata de recibir este, los certificados, este, vienen las agresiones, amenazas que no nos pueden dar, si no, este, les damos ocho mil quinientos por cada certificado. No di nada, no quise el certificado de esa manera porque es de gobierno. Este, viene después... ¿Esto en dónde fue? En Uruapan, en Uruapan, este, en el dos mil nueve. Este, después viene lo del fraude de mi hijo de Harmon Hall. Este, estaba estudiando inglés ahí, también viene este, la extorsión fuertemente ahí, en pagarles directamente a ellos, al final, pues solamente fue un pago... ¿A los delincuentes? A los de Harmon Hall. Este, de ahí me dan un número para depositar en el banco, solo hice un último depósito, y el único en el banco, Bancomer, este, por decisión de mi hijo, dice que ya no siga. Es extorsión y me debo de dar cuenta que nos están extorsionando, nos están robando el dinero. Este, nos retiramos porque hubo amenazas de Harmon Hall, del director de Harmon Hall. Nos retiramos, este, después vienen las agresiones de la maestra de INEA. Este, voy y busco ayuda en algo de Abata o algo así en el DIC. No recibí ningún apoyo, recibí agresiones, me retiro, nuevamente empiezan de ahí para acá las agresiones. Construimos, tratamos de construir en Azapata, donde yo vivo, en la reforma agraria. ¿Cuándo le secuestran a su hermana? Eh, después de que nosotros fuimos, de no querer dar una cota por seguir construyendo mi hogar. Después de Uruapan. Después de Uruapan, nos vamos a Los Reyes Michoacán, ahí la persona, mi pareja con la que yo vivo, con la que él decidió vivir, este, me compra ahí mi hogar en Los Reyes Michoacán, este, viene el secuestro de mi hermana. Yo siento que fue a consecuencia de que, de las escuelas, de que tratamos de denunciar, no recibía apoyo en la fiscalía de Uruapan, recibía amenazas de la gente del Ministerio Público. Tuvimos que salir de ahí sin poner denuncia porque no encontramos apoyo. No sé, a lo mejor no llevaba dinero, a lo mejor, este, no iba acompañada de un abogado, este, no, no entiendo qué sucedió. Este, de ahí nos vamos a Los Reyes Michoacán para dejar todo esto atrás, dejar las agresiones. Es cuando viene el secuestro de mi hermana. Este, del secuestro de ella son personas que, delincuentes que tienen poder en Los Reyes Michoacán y en Tancítaro. Este, por eso no nos atrevíamos a ir a fiscalía porque después de que nos la devuelven, quedamos en el trato de no denunciar en fiscalía. Si yo quería, si queríamos seguir con vida. Nos callamos por eso, José. ¿No denunciaron el... Eh, denunciamos cuando es, este, cuando nos la secuestran. Tuvieron que ver policías municipales de Los Reyes y de Tocumbo. Este, ahí en Los Reyes no nos levantaron la compadecencia, no nos quisieron levantar la denuncia. Nos movemos aquí a la Fiscalía de Morelia. Sí no la, sí no la recibieron, sí la levantaron, pero hubo mucha falta de autografía. Este, hubo muchas cosas que pusieron en esa denuncia que yo jamás comenté. Quisieron como atacar a mi familia, que habían sido dos tíos los que habían secuestrado a mi hermana. Que un día antes, este, de que a ella no la secuestraran, este, estuvieron, este, conviviendo con nosotros. Tengo pruebas de que ellos salieron al estado de Colima en el autobús de la línea. Jamás se regresaron. Hay cámaras en la central de Uruapan. Pero había una gente del Ministerio Público que quería que yo los denunciara, que ellos eran los secuestradores. Entonces, para ese instante yo no decido denunciar hasta no saber qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía. Cuando a nosotros nos piden, este, el, ahora sí la cantidad de un millón de pesos, yo le agradezco a la persona con la que yo vivo, la que Dios me puso en mi camino, que gracias a Él mi hermana está con vida. Porque si no hubiéramos dado el dinero, a ella no la iban a entregar prácticamente en pedacitos. Sin deber, nadan sin deber. Es una ola de violencia que yo no entiendo por qué desde los reyes no sigue a Tancítero. Ahí hubo violación de parte de la Policía Federal. Una persona, este, nos invita a que denunciemos, pero no se puede. No confío en la Fiscalía, sinceramente, por agresiones de ministeriales. Entonces, no digo que las personas que en realidad no les gusta la corrupción, este, pero hubo ataques de ministeriales de la patrulla 00357 en el municipio de Tancítero. No pudimos denunciar el miedo, nos invadió. Y por querer sobrevivir o mediovivir, este, decidimos callar. Pero eso nos hizo más daño, José. Eso nos hizo más daño de seguir recibiendo más agresiones como cuando, no, esto no es como cuando una mujer es golpeada por el marido. Esto es algo peor. Algo que yo sé que estamos exponiendo nuestra vida en este momento después de que salgamos de aquí. Pero ya estamos cansados, ya no podemos. Ya, ya no se puede. Jesús, buen día. ¿Cuándo fuiste secuestrado tú? No fui secuestrado. Quisieron secuestrar de mí. Hubo cuando, después de que secuestraron a mi hermana, estaban tumbando el portón gente con armas. Y si me asusté, dije, vienen por mí. Intentaron secuestrarte. Vienen por mí. Y yo hice lo que pude, corrí arriba y me escondí en el tinaco de agua ahí. Estando, no me importaba. Yo preferí que no supieran que estaba ahí. Ahí me quedé una hora y media en lo que me hablaron ellos y yo con miedo salí y contesté. Y después de que yo contesto me dicen que ellos ya venían por mí. Y en ese entonces yo decidí salir para ver si las personas estaban ahí todavía. Y bendito sea Dios, no había nadie. Al parecer ya las personas ya se habían ido. Ya pensaban de haber pensado que estaba sola la casa y decidieron irse. Y fue ahí cuando ellos vienen por mí, yo voy y... ¿Tu familia? Sí, viene mi familia por mí. ¿Yo y mi pareja? Y vienen por mí y vamos a Tancítaro. Y ya de ahí ya nos hospedamos con unas personas. ¿Esto fue en Uruapan? ¿O en dónde fue? En Los Reyes. ¿En Los Reyes? En Los Reyes fue donde se acuestaron. ¿Y de ahí se van a Tancítaro? Sí, de ahí nos vamos a Tancítaro. ¿Conociste tú a tus captores o a los presuntos que intentaron? Sí, supe quiénes eran. De hecho, cuando dimos el millón de pesos por mi hermana, ahí los vimos. ¿Ellos recibieron ahí el dinero? Eran bucios, de los montados bucios, bucios de ahí de Tancítaro. Eran los mismos que secuestraron a mi hermana ahí en Los Reyes. O sea, los mismos que secuestraron a tu hermana son los que intentaron secuestrarte a ti. Sí, sí, ellos mismos fueron los que intentaron. Yo reconozco poco a la persona porque cuando me metí al Tinaco, sinceramente no tuve, no tiene uno tiempo de ver, de pensar, voy a ver la cara de la persona, ver quién es. Yo, sinceramente, en ese entonces pensé solamente en esconderme, ocultarme, que no me viera la persona. Y fue ahí cuando yo, en ese entonces que dimos el dinero, que lo vi, supe que era él, era esa persona. ¿Cómo supo o supieron, señora, de que eran los bucios, los bucios que secuestraron a su hermana cuando incluso las autoridades decían, señalaban que eran sus tíos y querían que denunciara a sus tíos? Porque no es mucho a quien preguntarle por la misma violencia y la delincuencia a vecinos, a personas que no conoce uno, porque a veces por preguntar este nombre lo desaparecen a uno. Yo me doy cuenta por una persona, de ahí de Tancítero, que la persona que participó era primo de Jesús Buccio Buccio, alia la hamburguesa, que también recibimos agresiones de él afuera de los tres peces, porque nos levantaron y ahí nos llevaron. Antes de que a ella nos la entregaron, nos la entregaron a ella prácticamente en un mes, fue terrible. ¿Un mes luego secuestrada? Un mes, porque pues en sí no podíamos salir a ningún banco, no podíamos conseguir el dinero tan fácil, no se podía arrimar uno a ningún lado. Dormíamos abajo de una cama de una pariente de la persona con la que yo vivo, ahí nos ocultaron, al final de todo resultaron estar con oídos el marido de ella, ella no, el esposo, y pues al mes que no le entregan, ese Jesús Buccio manda a levantarnos, nos vemos con otro primo de él que nos dijo que nos calláramos la boca, si no queríamos pues ya no pues seguir. Y este decidimos pues callarnos, ir a recibir a... O sea, él habló con ustedes. Sí, nos levantó una camioneta de cuatro armados, encapuchados, y ahí se quitaron la capucha, uno fue el Barbarroja, este de ahí de Tancítaro, este y ya de ahí pues nos amenazaron, a mí me cachetean, diciéndome que yo traigo los ojos hinchados y rojos porque estoy drogada, este a él me dicen que se lo van a llevar a ponerlo con un arma para que trabaje, para que cuide, y pues yo ahí me devasto porque yo no quería a él que se lo llevaran armarlo para la delincuencia, porque él es un ser humano que no muy pocas personas me lo conocen por los mismos, este, por las mismas agresiones, y este, y pues yo trato así como que se, de desmayarme, me agarra mi pareja, me agarra él, y ya de ahí, este, hay una persona que va con ellos, que dice no, no, este, con palabras, este, de groserías, déjalos ir, déjalos ir, no hay que meternos en problemas, hay personas del estado de Colima, familiares de la señora, que están preguntando, que están llamando para ver, este, dónde está la muchacha, a nosotros, antes de retirarnos, este, el señor, este, Barba Rojas señala a mi pareja y le dice que ahorita le van a hacer, en ese instante, un estudio de, algo de, para ver, este, quién había abusado de ella, no puedo pronunciar el nombre del estudio, este, y que si tiene espermas de mi marido, este, a él lo van, lo van a, prácticamente lo van a matar, y él pues se queda, se queda apasmado en que, pues, no, o sea, él, él no tiene nada que ver, ni tuvo nada que ver, este, y es cuando yo le digo, señor, pero si mi hermana está desaparecida y nadie sabe dónde está, ¿por qué usted sabe? Porque dice que va a ir a hacerle el estudio, entonces ustedes la tienen, y ahí es cuando pasan, este, dos días y nos la entregan, nos llaman y nos dicen que quieren un millón de pesos por ella, nos la entregaron en la misma casa, en la calle Tabachines, número 59, en los Reyes, Michoacán, en mi propio hogar, este, ahí se hizo el trato, sí fue mucho el temor por no volver, este, pero la libramos. Entonces, además de secuestrarla, ¿también abusaron de ella sexualmente? Sí, también no hubo policías que la violaron, policías municipales, ella comenta que en la casa que la tenían había niñas de cuatro, cinco años, de nueve años, más muchachas, este, no ubica la ubicación, pero sabe que fue en los Reyes donde la tuvieron, porque le taparon, este, los ojos, a mí me la entregan, damos, este, la vez que pusimos la denuncia me la entregan, nos la vuelve a quitar la misma policía Michoacán, y es cuando nosotros buscamos el apoyo de los militares ahí en Tancitaro, no encontramos nada, nos dijeron que si decíamos los nombres del mero mero que mandaba ahí en Tancitaro de los Templarios, nos ayudaban a que nos entregaran a mi hermana. Nosotros no conocemos a nadie así, no seríamos, este, capaces de meternos con la delincuencia, porque sabemos hasta dónde llega su, sus, pues ahora sí sus daños de ellos tan fuertes. Este, fueron, de hecho, dos veces, no la entregan, no la vuelven, este, a quitar, es cuando dura un mes, un mes totalmente. El Calvario no termina allí, el Calvario continúa, todavía recientemente les quitaron cien mil pesos, les pidieron cien mil pesos. Cuando él se queda en el Tinaco escondido durante una noche, este, una persona nos da el apoyo, que se iba, o sea, iba a entrar por el muchacho para sacarlo, para que no, pues, para ponerlo a salvo, nos comenta, este, que hay que pagar, este, trescientos mil pesos por salvar la vida de él, se le entregan esos trescientos mil pesos, este, a uno que le dicen Pancho, el de Los Reyes, que tiene un restaurante que se llama El Caudillo del Sur, ahí en Los Reyes, Michoacán, es, este... ¿A él se lo entregaron? Sí, por tal de la vida de mi muchacho. Pero ustedes lo vieron y le entregaron el dinero a él. A él directamente en la casa de las personas que nos alojaron, que dormíamos, o sea, nos daban, este, pues, estamos vivos, les agradezco yo a la señora, estamos vivos, a su esposo, no, este, no sabíamos que era una persona de los mismos, este, pero le ha dado trescientos mil pesos. Por sacarlo a él, salvarle la vida de que lo sacó, era nada, auxiliar a sacarlo de, del tinaco, para que no lo tocaran, este, pudiera salir de Los Reyes, salió, pero ella no. Pero, de, últimamente, cien mil pesos, entendí. Sí, hace, más de, como un año, dos meses, este, fuimos extorsionados ahí en La Zapata, porque... ¿Estoy en Uruapan? Sí, aquí, no, digo, sí, en Uruapan, este, donde yo me ubico. En realidad, platicamos con mi pareja y dijo que no valía la vida de uno de ellos, porque no lo levantaron, no lo secuestraron nuevamente, no lo, no valían cien mil pesos, si ellos valían más, este, los damos y nos dejaron, este, unos cuatro o cinco meses bien. Hace dos años, este, el hijo de una de la, de las personas que nos pidieron el dinero de un culano, apodarse el chino, alias el chino, que vive adentro de las primaveras, no ubico si vive todavía ahí, nunca me he metido a las primaveras por temor. Este, pues en sí, me avienta a mi muchacha, este, el carro la golpea de la sentadera, ella vuela un camellón, se golpea su rodilla. ¿Cuándo fue eso? Hace dos años, el, de hecho, más de dos años, fue el seis de mayo, este, hace dos años, el mero día de sus cumpleaños de ella, yo hubiera tenido, hubiera tenido un velorio y no a mi hermana. Viva a como está ahorita. Sí, con golpes, con todo, pero viva. Pero las agresiones continúan. Continúan todavía. Las extorsiones, ella sacaron cien mil pesos. Todavía. Y continúan. Continúan. ¿Y hace, este fin de semana o estos días también? Estos días, este, la persona, la persona, este, no le quiere uno soltar ya más dinero porque ya no estamos, ya estamos cansados, ya no nos importa si nos arrebatan la vida. Bueno, nos importa, sí, sí nos importa, pero ya no tenemos miedo, José, morir. Este, no, por no querer dar el dinero nos manda su familia a agredirnos, mujeres, con niños, este, hombres, este, a intimidarnos fuertemente y, pues, ahora sí agredirnos. Y hay personas que son buenas ahí en la zapata, preguntan, este, por qué, y ellos, este, su palabra es, este, ay, es que ella se mete con todos aquí en la zapata, es que ella amenaza toda la zapata. Cuando nosotros, hay un cuarto, si acaso, menos de las personas de la zapata que nos conocen, porque en realidad no podemos ser libres. No somos libres, José, no somos libres, será un México libre, pero nosotros no somos libres. Hasta ahorita no somos libres, a lo mejor aquí sí, desde que entré, este, aquí a tu programa me siento libre, pero de la puerta para afuera, este, no somos libres. Luego nos decía que tiene que comprar mercancía para varios días porque no sale a la calle. Sí, nosotros, este, tenemos que, le agradezco a la comercial, a las tiendas departamentales grandes por no agredirnos, por respetar nuestros precios. Este, nosotros tenemos que surtir mandado para unos cuatro hasta seis meses porque no es muy fácil, este, salir a la calle a comprar, este, yo no puedo comprar en las tienditas cercanas de mi hogar porque si un kilo de jitomate, como lo dije... Es, el, luego de estos problemas que tienen emocional allí y psicológico, ¿alguna autoridad los ha, les ha dado apoyo psicológico? No, este, mi atención, llegué a pedir la, este, patrulla, este, sale un señor llamado el gallo de ahí de la zapata que, pues siempre se ha presumido ser de esa gente, una nuera de él que es abogada llamada Mónica, este, no sé qué hacen con los policías, se saludan y se secretean y la policía se va y nos ignora. No, ahorita, este, de las únicas personas que nosotros hemos recibido atención fue de la policía Michoacán del Estado. Este, le agradezco al secretario de Seguridad Pública, este, nos han dado una atención que no lo puedo creer, José, me agarré llorando de alegría, este, y agradeciéndole a Dios por primera vez una autoridad, este, voltea sus ojos hacia nosotros, a lo mejor, este... Secretario de Seguridad Pública, se refiere a Israel Patrón, al maestro de Israel Patrón. Sí, a él le agradezco, este, por él hasta ahorita llegamos a, aquí a tu programa, este, porque gracias a la protección que el señor secretario, este, nos mandó, este, pudimos llegar aquí sanos y salvos. No sabemos después de salir de aquí, este, qué pase, qué suceda, pero estoy muy agradecida con el señor, este, Dios lo bendiga, no tengo con qué pagarle, no tengo ni las palabras de repente para agradecerle la grandeza que él hizo por mí, este, solo desearle lo mejor, José. Eh, estoy seguro que no va a pasar nada, señora, y, y, pues bueno, el, la hora de que se presente la Fiscalía General de Justicia del Estado, le vamos a dar seguimiento puntual, por supuesto, a su caso, vamos a tratar de estar allí al pendiente. De hecho, traigo pruebas de las denuncias que se llegaron a poner, no tuvo, no hubo resultado, no hubo apoyo para nosotros, estamos, estamos vulnerables a cualquier, este, hasta perder la vida, este, en cualquier momento, traemos pruebas de muchas cosas, este, no son palabras, este, son hechos reales, este, no son inventos, no queremos, este, nosotros no estamos aquí para que la gente en sí sienta lástima por nosotros, estamos aquí porque en realidad yo no quiero tener un feminicidio, ver a mi muchacha muerta, no quiero pedirle al gobernador que me apoye, que busque a los responsables, ni tener a mi hijo muerto, quiero a tiempo, a tiempo, a tiempo, José, este, que protejan la vida de los míos, y la mía. Hace, este fin de semana, todavía fueron víctimas de agresiones, que resulta lesionado, lesionado, un niño de 10 años, y... Un niño de 10 años, que estamos en proceso de recibir la custodia de mi sobrinito, hijo de mi hermano, este... Y de hecho, eh, tiene un golpe en la cara, este... Él tiene un golpe en la parte de aquí, de la nuca. El niño. Más leve, este, mi hermana tiene el golpe aquí, este, por... En la frente. Ahí, de hecho, aquí está presente ella, ahí podemos ver el golpe que tiene, que recibió precisamente en la frente, imagínese, parte de las agresiones de las que todavía vive esta familia. Híjole, de verdad es el... Se me hace un nudo en la garganta, luego de ver, de saber, de estos, pues valga, cosas que se viven, cosas que se ven, donde los criminales son los que, pues luego llevan la batuta, donde las autoridades luego no hacen nada. A pesar de las denuncias, como bien nos lo dice la señora Norma Patricia, pues no, no ha pasado nada. A pesar de que están identificados los criminales, a pesar de que están identificados los presuntos secuestradores o las personas que han actuado en su contra, a quienes les han entregado el dinero, como usted escuchó, mencionó nombres, mencionó de quién se trata, mencionó en dónde están ubicados, quiénes son. Y la autoridad, no sé si no son suficientes el testimonio, las declaraciones, las pruebas, los señalamientos en este caso de las víctimas. No sé si esperen, como ella dice precisamente, como dice la señora Norma Patricia, pues a que mueran, a que los asesinen, ya les han hecho bastante daño, les han quitado lo que no han tenido, porque han tenido que conseguir incluso. Es una familia humilde, es una familia de escasos recursos económicos, que se dedican a trabajar. Pero bueno, señora Norma Patricia, ¿algo más que agregar? Ver este, y suplicarle y este, el apoyo a nuestras autoridades, no sé a quién, este, en realidad en este momento no, pido la de todos, sin excepción alguno, este, la de todos, la de todos, que investiguen, que vean, que nos ayuden, este, no permitan que les arrebaten la vida a estos muchachos inocentes, no permitan este, ya más dolor, más sangre en Michoacán, que ya de sangre ya está lleno Michoacán, este, si gustan me les inco, les suplico, les grito, ayúdenos, ayúdenos, señores, no tenemos dinero con qué pagarles, pero si quieren demostrar que ayudan a la gente inocente, aquí estamos, aquí estamos y puestos para recibir su apoyo. Este día jueves que agredieron y que resultaron lesionados, esas dos personas, la amenazaron todavía, le dijeron que esa noche, de esa noche no pasábamos. Que nos iba a pasar, este, hace dos semanas mataron, este, atacaron una tienda ahí cerca de mi hogar, este, me gritan, este, que nos va a pasar lo mismo que los de esa tienda, entonces, pues, si viene un, un miedo terrible, yo no dormí, no dormimos, este, todavía hasta ahorita estamos no comiendo muy bien, no durmiendo bien, pero no, no importa, sé que esto pasará y, este, y hay que esperar nada más. Este, hubo también amenazas sobre de que no pasaron la noche, este, agrediéndonos con un grupo de la delincuencia que temo, este, que cumplan su objetivo, este, los mentados viagras. Yo le pido a esos señores que no cometan una injusticia si son capaces de asesinar a gente inocente, les suplico que no toquen mi hogar, este, y si es así, pues, que Dios los perdone. Muchísimas gracias señora, muchísimas gracias por tener el valor de verdad civil para denunciar después del cansancio, porque no es fácil, querido Vitorio, usted lo sabe, no es fácil que alguien se atreva luego a denunciar, pero el cansancio, el hartazgo, es lo que luego obliga hoy ya a una persona a hacerlo. Vamos a darle seguimiento al, este, a este tema, vamos a estar pendientes de lo que, pues, vayan a ser las autoridades. Yo estoy seguro de que las autoridades harán lo correspondiente, de que apoyarán a la familia, buscarán, por allí, pues, darle solución para su tranquilidad. Están afectados emocionalmente, les hace falta, por supuesto, la atención psicológica, que no la han tenido como lo escuchamos, por tanto daño. Diez años, diez años, estos últimos diez años que les han estado causando daño.